¿Cuáles son los planes que se están trabajando desde la creencia? Acá en la localidad de Monterrico tenemos el programa InterSafla que va destinado a los cosecheros del tabaco, estamos trabajando también con el programa Emprenda Pendiente y imagino que pronto estaremos con el programa Jóvenes, otro programa que es importante para la localidad es el programa Promover. Satisfactoriamente para nosotros es muy muy importante esta oficina ya que un 60% dependemos de la actividad tabacalera, o sea de la producción, o sea la mayoría somos gente humilde que dependemos de la cosecha del tabaco, de la recolección, del cultivo, así que por eso esta oficina va a cumplir una función muy importante para los monterriqueños. ¿En qué horarios va a estar atendiendo? Está funcionando a la mañana de 8 a 12 y a la tarde de 17 a 21. ¿Qué tipo de asistencia les va a brindar a los monterriqueños? Sobre todo informativo en todo lo que se refiere a los programas nacionales de información, capacitación, orientación laboral, o sea que es muy muy importante y sobre todo para aquella gente que es dependiente de la actividad tabacalera, ellos tienen un programa que se llama el InterSafla, así que este año tenemos el doble de beneficio del año pasado, o sea que hay mucha gente beneficiada del Zafla. ¡Suscríbete! 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 Compañeros de Monterrico, hemos pagado los discursos para filmar un acta porque algunos vecinos de Monterrico todavía tenían alguna desconfianza. El acta con el ingeniero Zarrón para iniciar mañana mismo la planta de tratamiento de líquidos platales. El traicionador ahora, el gobierno de la provincia de Monterrico, así trabaja el gobierno de la provincia de Monterrico y llegan las soluciones a cada una de las autoridades indicadas para los vecinos de Monterrico. Representan las autoridades de Aguas de los Andes, de la empresa que va a comenzar con la obra, por supuesto, el gobernador de la provincia de Monterrico, el presidente de la localidad, el gobernador de la provincia de Monterrico, una obra que va a comenzar inmediatamente para darme soluciones a los vecinos de Monterrico. La verdad que es este un hecho importante, un hecho histórico para la vida y la comunidad de Monterrico. Y en lo decía el señor gobernador, muchos años que venimos peleando con esta obra. Fueron muchas las gestiones que hicimos con el equipo de trabajo que nos viene acompañando. Y muchas veces parecía que los trámites o las gestiones o los viajes a Buenos Aires, por ahí uno se volvía con la esperanza que había ocurrido que hubiera perdido. Pero no es así, compañeros vecinos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.